Crear y configurar pestañas y subpestañas en aulas web grado y aulas web posgrado. El formato de pestañas es el formato de curso por defecto en estos entornos. Las pestañas nos permiten dividir un aula en varias partes y subpartes, donde en cada una de ellas podemos desarrollar un tema en particular de nuestra propuesta pedagógica. De esta manera, las pestañas serán la navegación del aula y con ellas segmentaremos todo el contenido o material generado. Todas las aulas poseen un conjunto de pestañas generadas por defecto. Antes de continuar, voy a activar la edición del aula. Ahora sí, para editar una pestaña, debemos seleccionarla y dirigirnos a la opción de Editar, Editar Sección. Dentro de sus ajustes podemos Cambiar su nombre Agregar una descripción o resumen Asignarle un color Tanto un color de fuente como un color de fondo Y este valor Debe estar escrito en hexadecimal Entonces, para saber el valor del color que nosotros queremos asignar Podemos buscar, por ejemplo, la rueda de colores de Adobe Donde te permite seleccionar el color deseado Y ese color te aparece dentro de la paleta Con un valor hexadecimal Lo vamos a copiar Y lo vamos a pegar Por ejemplo, este vendría a ser El color de fondo de mi pestaña El color de fuente lo voy a dejar Con el color por defecto Y Lo importante Es que podemos Definir un orden jerárquico De las pestañas Es especificar A qué nivel se encuentra Si se trata de una pestaña O por lo contrario De una subpestaña De la anterior Acá tenemos El nivel normal Una pestaña de primer nivel O como hijo De la pestaña anterior Vamos primero A un ejemplo De una pestaña Normal De primer nivel Y vamos a guardar los cambios Bueno, ya tenemos nuestra pestaña configurada Ya tiene un color Ya le cambiamos el nombre Lo pusimos en una jerarquía de primer nivel Ahora veamos Ahora veamos Cómo podemos agregar Una subpestaña A esta pestaña principal Por ejemplo Nos vamos a ir A la pestaña del lado La que dice Tema 1 La seleccionamos Y vamos a editar Sus ajustes Con la opción Editar Editar sección Pero ahora Importante Es que vamos a ir A la parte de nivel Y vamos A seleccionar la opción De hijo De pestaña anterior Vamos a guardar Los cambios Y ahora Como pueden ver Tenemos nuestra pestaña principal Tiene una pestaña inicio Que se genera Con el contenido Que tenía previamente La pestaña principal Y además Se agrega Nuestro tema 1 Que es la pestaña Que nosotros configuramos Como subpestaña Bueno, genial Sabemos editar una pestaña Pero ¿Cómo creamos una nueva? En ese caso Solo debemos dirigirnos A la opción Que se encuentra Al lado de la última pestaña Que tengamos Es decir Vendría a ser Al lado De la pestaña Que dice Tema 6 Seleccionamos Esa opción Y luego Se genera Una pestaña Por defecto Que podemos editar En este caso Tema 7 Sabemos cómo editar Sabemos cómo crear ¿Qué pasa si yo quiero Ocultar O eliminar Una pestaña? Bueno En ese caso Vamos a seleccionar La pestaña correspondiente Por ejemplo Esta nueva Que creamos Vamos a ir A las opciones De editar Y abajo De editar sección Están las opciones De ocultar Tema Y borrar sección Si ocultamos El tema La pestaña No se va a eliminar Sino que se va a ocultar Para los estudiantes Y si borramos La sección Hay que tener mucho cuidado Porque una vez Borrada la pestaña Se elimina Todo lo que Ella contenga Ante cualquier consulta Te invitamos a comunicarte Con la mesa de ayuda técnica Cuyo enlace Se encuentra En la página de inicio De ambos entornos También podés acceder A nuestros tutoriales Desde la mesa de ayuda docente O la mesa de ayuda de alumnos Esperamos que puedas disfrutar De aulas web grado Y aulas web posgrado